decir la verdad cuesta más luis carlos vélez confirma su salida de la fm el periodista anunció su retiro en vivo este jueves llevaba casi siete años en la dirección de la cadena radial de rc luis carlos vélez fue hasta este 3 de octubre director de la emisora de pm así lo anunció en la mañana este jueves al despedirse de su audiencia en vivo en medio de la franja informativa de la mañana me voy en muy buenos términos estoy agradecido con la organización ardila lule por haberme dado esta oportunidad dijo el periodista y economista que asumió el reto de dirigir la emisora hace casi siete años el 26 de febrero de 2018 vélez aseguró que se va por decir la verdad que cuesta más esto al parecer después de criticar hace unos días la realización de la corte 16 que se llevará a cabo en calle en esta casa siempre me dejaron decir la verdad y así siempre será quiero decirles que esta pausa no nos detendrá en decir siempre las cosas como son decir la verdad es incómodo decir la verdad genera enemigos decir la verdad cuesta más y decir la verdad en el escenario que estamos viviendo es inmensamente difícil y peligroso y por supuesto trae consecuencias por lo tanto hoy más que nunca el periodismo de enfrentar a los poderosos y asumir esas consecuencias sostuvo vélez en su editorial de despedida aunque anuncia su despedida este jueves luz carlos vélez seguirán la dirección de la cadena hasta el próximo martes 15 de octubre quiero agradecerles a todos por estos casi siete años juntos a la familia rcn que llevo en el corazón a la oa l y por supuesto a mi equipo este grupo que construimos desde cero sólo cosas para celebrar actualmente luis carlos vélez estaba acompañado en la franja informativa de la mañana por periodistas y panelistas como darcy queen fernando quijan santiago ángel cuando san azuri chamab william calderón y juliana javi la epm la tercera emisora más escuchar el país desde su función con la cadena básica de rcn radio ni en mis sueños más salvajes pensé que esta aventura nos llevaría a fusionar la epm y rcn radio y crear el sistema de emisoras más grande de colombia ni a llegar a tantos hogares por digital empezamos con dos emisoras terminamos con 47 agregó el periodista la cadena aún no ha informado quién dirigirá de ahora en adelante la emisora tras la salida de vélez lo de hoy es un hasta pronto entretanto tendré unos meses para dormir hasta un poco más tarde y como el guerrero dejar la espada descansar por unos días recalibrar respirar alimentar el cuerpo y el alma pero todos aquellos que prefieren el silencio y la obsecuencia no celebre demasiado que seguiremos trabajando en el contrapoder y mucho más ahora en esta situación que estamos viviendo en colombia y en la que nuestro país necesita más que nunca que le digan las cosas como son concluyó